¿Cómo están todos? Este es el monólogo de Telastefos, 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 como mejor lo puedas pronunciar, creo que por ahí le dicen Telasteyus algunos o Telasteyus. Es lo mismo, al final se trata de uno de los mejores juegos que jamás haya jugado en toda mi corta es History, porque pues 38 años todavía poquito. Yo sé que Catitos tiene 11, que MP1000 tiene 7, que Incógnito como 10, Spiderman 12, yo sé que ellos van naciendo como Maxine que tiene como 13, Johnson 12, Don Ramón 12, Francisco Navarro 5 o 6 años por ahí y Guadayama en el cerebro tiene como unos 13 a 12 años. Yo entiendo todo eso, yo tengo, pero todos modos 38, sigue siendo pues este de joven, ¿no? Todavía soy Junk, soy Junk todavía, sí, sí saben, ¿no? Junk, joven, joven, Junk. Bueno, yo recuerdo, yo remembo en aquellos días, no me recuerdo muy bien, se ya por el 2012 o 2013, salió un tráiler del juego de Telastefos, Telasteyus, Telasteyus, Telastefos, Telastefos, como mejor lo puedas pronunciar. Y miré un juego normal, causó expectativa, dije, uy se ve chido, pero ya había Resident Evil, ya había varios juegos de zombies. Entonces decías, eh, puede estar bueno. Vimos el OE3 y cambió un poco todo y había críticas al juego, que las gráficas acá, que las gráficas allá, y causaba cierta expectativa, ya se miraba así como que algo venía. Pero todavía no causaba esa emoción de todos. Y de pronto reventó el juego. O sea, ya salió a la venta, yo no soy una persona que vaya corriendo a las tiendas a comprar videojuegos, así como que hicieron fila para comprar FIFA. Vamos, ¿no? O sea, los gamers hicieron fila para comprar FIFA. Ahí lo miré yo en el internet, como hasta se estaban peleando que porque alguien le ganó la fila, por favor, para comprar FIFA. FIFA va a haber en todas sus partes, en todos los SWAT meets, en todas las tiendas, pero bueno. Pero bueno. Yo no fui, no lo fui a comprar y me senté a gusto a ver YouTube, a lo que es Al Capone, y ver cómo pasaba la campaña de Telastefos, Telasteyus, o como lo puedas pronunciar. Pues empecé a ver cómo Al Capone pasaba la primera parte del monólogo y me quedé sorprendido. Me gustó todo lo que estaba pasando en el monólogo. En ese momento, cuando Al Capone estaba llorando, decidí yo cerrar la campaña. Dije, ¿sabes qué? Esto lo tengo que jugar. Agarré la llave del carro. Fui caminando, prendí el carro. Así suena mi carro. Si bien chacaloso. Y me fui encantísimo. Llegué a una gotera. Las goteras son como lugares enormes donde te cargan de energía los carros. Llegué a la gotera. Y ya aquí en Tijuana, no sé allá en sus diferentes lugares, todavía te despacha un bonito. Un ciudadano que está trabajando y les va muy bien, porque las propinas son buenas. Ahí te ganan por la propina, aparte tiene un salario. Y el joven le dije, bueno, pues échale 50 pesos nomás para llegar a la tienda. Porque antes podías echarle 50 a 100 pesos. Hoy, hoy ya no. Pero bueno, otras cuestiones. Le echó la gota y le di hasta el desaparecido Blast Buster. Bueno, antes también podías comprar los juegos en Blast Buster. Ahora, pues tampoco, ¿no? Ya fui a Blast Buster y saqué mi tarjeta de crédito. Le dije, pues dame el Telast Foss, Telast Yus o Telast Hoss. Como mejor lo puedas conocer. Y me dijo, me queda uno. Nomás tenía uno. Porque no era un juego que todos esperaban, como Call of Duty. Sale el Call of Duty y en todas las tiendas, tras, 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 parece una tienda de Call of Duty. Salió Telast Foss y había uno. Y te quedo, bueno, ni modo. Pues échalo y ya le pasé la tarjeta de crédito cuando tenía tarjetas de crédito. O sea, a cómo cambiar el tiempo. O sea, precios. Y me costó como 900 pesos. O sea, mira, mira que han cambiado los tiempos a lo de hoy. Y listo. Agarré el Telast Foss. Me subí al carro. ¿Cómo suenan los carros? Bien chido. Ya me fui pa' mi casa. Me puse a jugar. Ya había visto el prólogo y yo sabía lo que sucedía. Y yo dije, bueno, se muere Sara, ¿no? Y ya llegas al prólogo. Y no manches, te pega igual. Te pegó igual. Le he andado yo. Y eso que ya lo había visto. Y de pronto que llegan ahí en la casa, ¿no? No sé, llega alguien. ¿Por qué estás llorando si es un juego? No, no, no. ¿Qué pasó? Que me dabas carrilla cuando tumbaron a la joven de la silla de ruedas. ¿No te acuerdas que le quería pegar y que la estaban defendiendo? A ver, a ver, ¿por qué lloras tú? No, no, no. Pero es diferente. Es una novela. No, no. Es un juego. O sea, vamos. No, 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 no. Ahí me estaban tirando. ¿Por qué lloras? Es un juego. Y entonces continuó la historia. Delast Foss. Y ya conocí a Tess. Dije, oh, mira a Tess. O sea, es como la que. La que hubo con Juanito. Te enseñan el tutorial a disparar. Y es hermoso. Claro, siempre quieres ir a ver qué show me mataron. Y a mí sí son a uno de los que mataron. Cuando vas a pelear contra los guardias. Quería ver qué pasaba. Por ahí sí me mataron y entendí que por ahí no era. Ya me empujaron una vez, arriba otra vez. Me empujaron y me terminaron matando en PlayStation 3. Continuó la historia. Y conocimos a los chasqueadores. Y conocimos también a los zombies medio infectados. A lo mismo como se llaman. A los gritones, enojones. Y llegamos a ese momento. Donde matan a Tess. ¿De qué has pensado? Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué matas a Tess? Ya traíamos a la niña. Tal vez omití ese pedazo. Que ya habíamos encontrado a Ellie en el cajón. Cuando se vuelve loca. Quiere, órale. Cálmate, cálmate, perrito. Y lo amarra. Esta la Luciana Gamayor. Hágase aquí, aquí, aquí. Que Ellie era como una niña agresiva. Después se dieron cuenta. Tess y Joel de hacer el acuerdo. Que estaba infectada. Y ahí es parte importante. Porque te quedas. Órale, eso es la inmune. Y empieza la imaginación. De lo que probablemente se trata la historia. De que van a buscar una vacuna. Y lo ves viable. Dices, bueno, vamos a llevar a la niña. Sacan la vacuna. Y resolvemos todo. Entonces, wow. Bueno, llegamos a Capitolio. Donde le dan puncha calaca a Tess. De una manera dramática. No, pues mira. Aquí. Aquí. Y la Ellie. No, pues qué. Está infectada. Está infectada, Joel. Está infectada. Y el Joel. El Joel se hizo el duro. Así como que. Porque si se le nota la expresión. Así como que se le movió esto. Así. Los dibujos. Desde el arte fue. Dibujaron. No, güey. Pone así como que las cejas se le hacen para acá. Miro duro, pero que le duele. Él hizo como gatito. Así como. Así agüitadillo el vato. Y todavía Tess dice. No, no hay bronca. Yo aquí. Yo aquí la armo. Saca sus fuzcas. Y no mató ni un policía. Por cierto. Y en cuanto entraron. Le dieron puncha calaca. No le dio a nadie. Y te quedas pensando. Oye, ¿qué se trata esto? ¿Vas a matar a todos? O sea. Estás matando a todos. Y volteas a ver a Ellie. ¿Va a morir Ellie? ¿Va a morir Joel? Dices. ¿Qué va a pasar aquí? O sea. Te tensiona el juego. De una manera. De no quererlo dejar jugar. Porque estás. ¿Y ahora para dónde? Seguimos con el juego. Con el trayecto. Muchas situaciones. Muchas cartas que leer. Una ciudad devastada. Y te quedas. Guau. ¿Qué es esto? Te emociona lo que estás viviendo. Y conoces. A los. A los afro. Creo que uno se llama Sam. Y el otro Samito. Porque se me olvidó su nombre. Y dice. Chin. Cuando ves a Sam y Samito. Ves que murió Sara. Y ves que murió Tess. Siendo. Ellas. Importantes. Dice estos dos. Estos dos al director. No le van a importar. A estos dos. Me los van a mandar. Respawn. Ya estaba esperando. ¿Cómo? Se me hizo muy cruel la imagen. Donde el carro llega. Y dame de comer. Taca taca taca. Y matan a los dos ciudadanos. Ese pequeño detallito. En una tienda. Donde estamos viendo por la ventana. No sé que ustedes. Si lo recuerdan de la campaña. Se me hizo así como que. Vamos. ¿Cómo los matas? Y le dieron un punch a calaca. Cuando llega el momento. El sniper. Córrele. Papas. Y ya. Está el niño. Platicando con. Con Eli. De una manera. Delirante y cruel. Yo sabía que algo estaba pasando ahí. Se va a dormir. Se despierta. Eli. Y vemos que. Ya se convirtió el vato. Ya es un zombie chiquito. Un. Un mini zombie. Que quiere. Que quiere comerse a. A Eli. Pero a Eli. Pues le gustan las mujeres. Tú sabes. Y no se la pudo comer. Y el hermano. O sea. Cuando te quedas. El hermano. Tiene que darle punch a calaca. A lo que. Por lo único que estaba luchando. Que era tratar de salvarle. La existencia. Al hermanito. Y esa parte del juego. Te hace impactar. Así como. Wow. Y termina el vato matándose. Muy lógico. Del asunto. Pues. Si el mundo está valido camote. Todo vale camote. Y mi hermano vale camote. Pues. Pues valgamos camotes todos. Y pum. Chagalaca. Directo en la que piensa. Se reventó. De un plomazo. Y el Joel. Que había visto morir a su hija. Que había visto morir a su hija. Que era un desgraciado cazador. Porque Joel era cazador. Y agregamos. Que había muerto a usted. Y ahora. Que se le mueren los negritos enfrente. Pues el vato ya estaba así como que. Que onda con todo esto. Que onda con todo esto. Estaba. Estaba traumado. Espectacular. Cuando. Pasamos por el pueblo de Bill. Bill es un personaje. Ya sé. Primero eran Bill. Y después. Ahí andamos todos revueltos. Primero fue Bill. Espectacular. Pero el Bill. El Bill era como Guadayama. Y Francisco Navarro. Ahí yo pienso. Francisco Navarro. Si estás oyendo esto. El Bill. Tenía problemas emocionales. Igual que Guadayama. Y tú. O sea. Libertad de expresión. Para todos. Ahí había algo. Y está bien. ¿No? Cada quien. Cada quien. Es la libertad de este universo que hay. Ahí con Francisco Navarro y Guadayama. Pues el Bill. No sé quién era Guadayama. Ni quién era Bill. Tal vez. Francisco Navarro era Bill. Y Bill. Bill. Y Guadayama era el otro que se colgó. O viceversa. No sé. Ahí se ponen de acuerdo ustedes dos. Pero ahí. Habían cuestiones raras. Entre Bill. Y su amigo. Así como Francisco Navarro y Guadayama. Que siempre se andan hablando. Y tratándose de tú. De amiguitos. Gratitos quiere jugar con ellos. Pero es un niño. Gratitos. Vamos Gratitos. Es un niño todavía. Y entonces. Ya que pasamos el asunto de. De nuestros amigos. De afroamericanos. Que se fueron a respawn. La campaña continúa. Pero tú ya vas. Ya vas todo escamado. Dices. Pues ahora quien muere. Y vemos pasar. Toda la historia. Va continuando. Y ya no te acercan. Personajes nuevos. Nomás eres tú. Eli. Contra el mundo. Hasta que llegas a la represa de Tommy. Tommy. Es un personaje. Que yo creo que. Telaz de Fos. Telaz de Jus. Telaz de Jus. Telaz de Jus. Le puede sacar mucho jugo. Porque Tommy. Es un personaje. Que tuvo carisma. En todas las personas. Tommy. Es como el que todos queremos ser. En la historia. El vato bueno. Que trata de cambiar el mundo. Que trata de salvar la humanidad. Tommy. Es lo bueno. Del juego. Todo lo demás. Es una porquería. Revuelta. Y que apesta. Pero Tommy no. Tommy es el bueno. Es el que dijo. ¿Sabes qué? Rusiérnagas. A tu casa. Ejército. A tu casa. Y todo. Yo aquí hago mi. Mi camping. Y mi pueblo. En buenos términos. Eso era. Era Tommy. A él le pueden sacar mucho jugo. Entonces la morra se va. Como toda niña. Todo. 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 Cratitos. Se va corriendo por su caballo. Y van todos. Se arma una persecución GTA. Y listo. Otra vez se contentan. Y deciden. Ir a buscar a Lucía Hernagas. Cuando encuentran a Lucía Hernagas. Pues se arma. El tiroteo. Que para que entres a la Lucía Hernaga. Se arma un desorden. Porque está un motor de chasqueadores. Está muriendo él. Y en animaciones impresionantes. No sé si lo rememban. Y ahí llegó el asunto. En donde pues. El Joel se volvió loco. Cuando le dice a la Lucía Hernaga. Pues estuvo muy bien vato. Terminaste el trabajo. Llévate las armas. Ahí las dejé por ahí. Tengo un billete. Listo. Gracias. Hasta nunca. Y ahí Joel dijo. Espérate. Y. Pues qué le va a pasar a. Tú sabes a. A quién ¿no? Y la muchacha le dice. Mira. No te preocupes. Le vamos a abrir el cerebro. Le vamos a sacar. Le vamos a sacar la. Lo que necesitamos de acá. De la. Para crear una vacuna. Y el Joel. ¿Ya está seguro? Pues mira. 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 Mira Joel. No se sabe. Porque hemos abierto otros niños. Y no ha resultado. Pero creemos que con esta. Ya se va a poder más. Más adecuado. Crear una vacuna. Y entonces Joel dice. Entonces. En resumen. Le vas a abrir el cerebro. Le vas a sacar. Y la vas a matar. Y. Eso es lo que dices. Y la Luciana dice. Pues mira. No es tanto como que matar. Pero si se va a morir. Es como que. Su vida. Va a salvar a toda la humanidad. Y. Y. No es que la vayas a volver. A ver viva. Pero en la vida de todos los humanos. Va a estar ella. No se si me entiendes. Va a ser como una vida eterna. Y. 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 La masacre. Hace. Un. Desmile. Joel. Impresionante. De mi vida. Hace un. Un desorden. Impresionante. Lo que es el Joel. Tiempo. 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 Vamos a regresar. Antes de eso. Hay unas partes importantes. Que me estoy pasando. Que me pusieron de importante. En la. En la. En la campaña. Cuando el Joel. Se. Entra a la escuela. A la escuelilla. Y el Joel. Se cae. Y se abre. Un hoyo. Tipo bazooka. Y el vato sigue vivo. O sea. Eso ha sido. O sea. El videojuego estaba como. Como bien. Todo es posible. Pero al final es un videojuego. No es real. No te vuelvas loco. No no no. No es tanto. No pero. Cuando se. Un hoyo enorme. Y queda live. Dices tú. Oye. Esto. Pues que clase de Mario es. Porque hasta Mario. Cuando se cae un hoyo. Se muere. Y aquí no. Está vivo. Y coleando. Porque el vato. Le hacía así. Y estaba vivo. Esa parte de la historia. Estuvo muy. Muy frenética. Cuando usamos a. A lo que es a. A Eli. O sus flechas. Que llega el vato. Que muchos. Interactúan. Ni creen que se la quería. Reproducir. El viejito. Sangano. Y no. Yo siempre he dicho. Que se la quería comer. Comer desde el buen sentido. De la palabra. No en el sentido de Cratitos. No en el sentido de Francisco Navarro. Y todos estos locos. No. En el buen sentido. De la palabra. Se la quería comer. El viejito. No quería. Quería primero. Como hacerle a su esposa. O sea. Como sabes que tú y yo. Dominamos el mundo. Cuando dijo que no. Dijo. Sabes que ahora te trago. Ahora te como por las malas. Eso sí. Sí lo vimos. Se escapa la morra. Y empieza a tirar flechas. Se vuelve Légolas. Llega el papá. Llega el papá Joel. Le parte el queso a todos. Y la salva. Y de ahí ya se fueron. Ahora sí. Con las luciérnagas. Donde andábamos en el final. Donde Pepe se volvió loco. Empezaba a matar a todos. Y el final estuvo espectacular. Porque. Te dan una chance. Entre decir. Oye. ¿Qué onda? ¿Matas a los doctores? ¿O los dejas vivos? Yo la verdad. Los dejé vivos. Por el asunto que es un doctor. Entonces. A lo mejor. El doctor tan solo. Trataba de su idea de salvar el mundo. Que era muy buena. Pero con él y no. Vete a buscar a otra. Ahí donde no miremos. Vete a buscar a otro niño. Otra niña. Pero aquí a él y no. Porque es nuestra historia. Ya yo. Él la saca. Impresionantemente. Como Rambo. Las balas no le dan. Y se encuentra a Tess. A Tess no. Tess ya se murió. Perdón. Se encuentra a la luciérnagas. La mayor ahí tirada. Y el vato. Dice. ¿Sabes qué? Y te dejo vivir loca. Me vas a buscar otra vez. Y entonces. De eso no se trata loca. Se trata de que. De que ya no me busques. Y para que ya no me busques. Tengo dos opciones. O te doy un plomazo en el corazón. O en la que piensa. ¡Pum! ¡Qué loca! Y la manda respawn. Se suben al carro. Se van al pueblo de. De Tommy de regreso. Y ahí es donde pregunta. Pregunta. Él. ¿Y tú qué onda? O sea. ¿Me estás engañando? Y él. No. Todo bien. Todo fue. Me estás engañando. Vato. No, no, no. Tú dale. ¿Cómo crees? Y ahí terminó. Esta fascinante historia. De lo que es Telastefoz. Telastefoz. Como mejor lo puedas pronunciar. Si nosotros viviéramos en Telastefoz. Señores. Imagínense. Ese. Esa idea que muchos han de tener. Si viviéramos en Telastefoz. ¿Dónde cagarías? Vamos. Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Dónde cagarías? O sea. Todo acabado. No drenaje. No agua. ¿Dónde? ¿Qué baño? Tendríamos que hacerlo en el monte ahí. Espérate un chasqueador. Y tengo ganas de zurrar. Así como cuando me fui en el directo hace unos días. O cuando Catito se fue en el camión. Y el chasqueador. ¿Cómo le hace? Está cañón, ¿no? Tendrías que llevar una pala. Muchos. En el juego de Battlefield. No entienden por qué los jugadores llevaban pala. Pues ya saben. No. Hoy. Pues limpio. Cago y me limpio. Y pum. Vámonos. Es lo mismo en Telastrofos. O como poníamos una palita. Luego la otra pregunta es ¿qué comeríamos? Tienes que comer tres veces al día. No una vez al día. Y con el fin del mundo. ¿Qué tragas? ¿Qué tragas? Está cañón. Los pequeños detalles. De lo que es la historia. Yo creo que si a mí me pasaría. Este asunto que llega un virus. Y vale camote todo. Yo estoy en desventaja. Porque pues tengo gente. Hay gente que está aquí. Voy a tratar de salvar. Ahora el correo. Ahora el correo. O sea. Valió camote. Los iban a comer a todos. Porque como dice Bill. En el fin del mundo lo mejor es estar alone. Completamente. Porque si ya tienes algo. O alguien que proteger. Valió camote. Es como cuando llevas tu celular al centro. Llevas tu iPhone. X93. XL3. Te quita la gripa en un 2x3. Llevas tu celular bien macizo. Y ahí andas. Ahí andas. Ves a todos como cara de Brian. Y como cara de Kevin. Ahí andas. Te suena. Y le haces. Soy yo. Cóllate. Cóllate. Tienes miedo que te van a llegar por tu celular. Y lo peor es que si pasa. Si. Si llegan por él. Y ahí está el Kevin. En las esquinas. Son un celular allá. Tú. Por él. Por él. Lo curas como te lo quitan. Y ya no está el Kevin. Se ha ido. Se va el desgraciado. Y te quedas. Y qué onda. Yo conozco los casos de que. Se van a subir al carro. Al taxi. Y están. Y voltean ni siquiera. Y toda la gente así como que. Sabe. Nadie no hace nada. El vato corre y corre por toda la calle. Y todos los vatos. No. Pues. No es mío. A mí que. Así. Así funciona. Entonces. Sería también. Telastefos. Un desastre total. ¿Qué personaje. Quisiera ser. Telastefos. Claro que Tommy. Creo que ya lo dije. El. El. El Pepe Guayabas. No sé. Yo creo que. Siempre tiene humor. Porque siempre está enojado. Siempre está así. Si se rió una vez. En toda la campaña. Fue mucho. Yo creo que al principio. Con el reloj. Para ir para real. El vato está estreñido. Y colitis. Y. Tómale todo lo demás. Porque siempre estaba. Estaba enojadísimo. Telastefos. Sin duda alguna. Es. Podría ser la mejor campaña. Que ha existido. En los videojuegos. Y no veo. Que otra. Campaña. Le haga. Le haga sombra. Muchos. Porque andan en otras plataformas. Dicen. No. No. Es que no conoces. Es que. No. Vamos. Seamos honestos. Sea de la plataforma que sea. Dentro de lo que es una campaña. Y una historia. Es la mejor que hay. O sea. ¿Dónde encuentras una historia mejor. Llevada. Y narrada. Como hasta. Que sea una película. Dura un libro. Y ya que. Ya que terminé. La campaña. Pues ya pensaba vender el juego. Dije. Pues esta cosa ya. Pasó a segundo plano. Pero. No me hubiera dado cuenta. Que tenía un multijugador. Pasaron unos días. Y ya puse el multijugador. Y ahí me quedé. Ahí me quedé. El multijugador está. Precioso. Claro. Y ya después llegaron. Ay. Que ráfagas. Y que. Y que las armas compradas. Y empezó el multijugador ya. Como a. No sé. Algo diferente. Pero todo el mundo. Se disfruta mucho el juego. En PlayStation 3. Fue su era. Era dorada. Todos con encubierto. Todos están tensionados. Peleas de pro contra pro. Las ráfagas no estaban tan chacalosas. Había. Un universo más lindo. Más perfecto. Indilidín. Ocho. Choncholín. Estaba. Lo que es. El telastepoz. En PlayStation 4. También está. Excelente. Ya no hay bugs. Ya no hay hackers. Y todo esto. Bueno. Alguno que otro. Que dispara desde la pared. Algunos. Pequeños errores. Ahí de los mapas. Pero. El multipel. Está perfecto. Excepto por las ráfagas. Bueno. Es que. Vamos. Si tú vas a llorar por escopetas. Que la recortada. Que el encubierto. Que el experto en bombas. Déjame llorar por algo. Yo también quiero llorar por algo. Por algo. Por lo que lloro. Pues son las ráfagas chateadas. Yo creo. Y todavía el Kratitos me dice. Ay. Pues es que tienes que ver en la cabeza. Cállate Kratitos. Cállate. Que me desesperas. Diría Kiko. Y pues. Este es el monólogo. De Telastepoz. Creo que. Para mí. Es uno. De los mejores. Juegos. Completos. De toda la historia. Ojalá. Que el 2. Pueda parecerse a esto. Y lo pueda superar. Que lo veo muy difícil. Pero ojalá. Que. Que. Que si lo hagan. Aquí la diferencia. Cuando te tardas tanto en hacer un juego. Que estar sacando uno año con año. Ahí está la diferencia. Puede sacar. Un montón. De calidad. Telastepoz. Así es. ¿Qué personaje te gustaría ser a ti? Yo. Tomi. Yo a mí me gustaría. Tomi. Sé que Kratitos va a querer ser Eli. Incógnito va a querer ser Eli. Francisco Navarro va a querer ser. Va a querer ser. El Francisco Navarro va a ser. El que se quiere comer a todos. El vato. Ese vato que. Que se quería comer a. A esta. A Eli. Ese va a ser Francisco Navarro. Estoy seguro. El. El guacamaya. Va a querer ser una guacamaya. Que esté volando. Ahí en el mapa. El MP1000. Va a querer ser Eli. Todos los niños chiquitos. Van a querer. Yo quiero ser Eli. Yo quiero ser Eli. Todos peleamos en la obra de teatro. Ahí. Ahí yo creo que Dex. Va a querer ser Billy. Yo creo. Por ahí. Dúdalo. Yo no sé. Quién va a querer ser Tess. Anda. Yo creo que. Que nadie. Si no. Si Tess se murió al principio. ¿Para qué? Y menos Sara. No Sara. ¿Para qué? Si no me ha salido un pedacito. No me vas a pagar suficiente feria. Y pues ahí andamos. Y pues es todo el video. Gracias gamers. Hasta luego.